Tengo todo lo que es pieno a delito Que me pongan en asado, quemo a derrito E -"El mal de ojo quemo mandome a loquito Ya no soy Inchief!" sponsor Dream Pero tengo TODO lo que es pieno a delito Que me pongan en asado, quemo a derrito E empleo a lo ho quemo hamánino a lo quito Tá Loquito Tá Lo Era Que me mandome a Loquito Tú eres el que pimpea, si te pimpea notí Yo lei a mi lado te te digan que nací Tú eres el que pimpea, si te pimpea notí Yo le dije a mi lado, te te digan que nací Te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá le darárea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimica, pela ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimica, pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Es más lejos, que mamá me me lo quito Me lo quito Que mamá me me lo quito Todo el que pimpea, jota pimpea, no chí Yo le he y mi lado, te te digan que nací Yo le he y mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Soy jara que me tira la buena Habla buchita, lo que dice fasea Chimimimica, pe la ola de Corea Habla buchita, lo que dice fasea Chimimimica, pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Meloquito Camo mándame, loquito Allora que pimpea, Toتي pimpea, Nachi Yo le dije a mi lado, está el día en qué nací Allora que pimpea, hates o te pimpea, Nachi Yo le dije a mi, lado, está el día en qué nací Desde el día en qué nací Desde el día en qué nací Desde del día en qué nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimica es la ola de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda malo quito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda malo quito Tama mamá, mamá, loquito Tora que pimpea, jota pimpea, no ti Yo le he gimilado, te te digan que nací Tora que pimpea, jota pimpea, no ti Yo le he gimilado, te te digan que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá le dará rea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi que lo que dice fasea Chimimimica pe la ola de Corea Habla bushi que lo que dice fasea Chimimimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy como de rico Yo no soy un hibra, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy como de rico El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un hibra, soy tu No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá le dararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea Chimimica por la ola de Corea Habla buchito lo que dice fasea Chimimica por la ola de Corea Por la ola de Corea Por la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manden malo quito Es mal dejo que me manden malo quito Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manden malo quito No soy un hibia, soy tu bicochito Dice bien que nací Dice bien que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimita por la ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimita por la ola de Corea En la ola de Corea En la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito En maldejo que me mando maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito En maldejo que me mando maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea, hasta tu mamá le cararea Que manda que me tire la mala, soy jara que me tira la buena Habla buchito lo que dice fasea, chimimita por la ola de Corea Habla buchito lo que dice fasea, chimimita por la ola de Corea Por la ola de Corea Por la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito, claro tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me mande maloquito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me mande maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito, claro tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me mande maloquito Tóra, 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 t Desde el día que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tire la mala Soy jara que me tira la buena Habla buchita lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Habla buchita lo que dice fasea Chimimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nana, soy como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Yo no soy un hibra, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nana, soy como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Tora ta 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 Yo le he en mi lado, te que digan que nací Desde el día que nací Te que digan que nací Desde el día que nací No va a ser mi carrera ante en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá le darárea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, que es lo que dice fasea Chimimica, pela ola de Corea Habla bushi, que es lo que dice fasea Chimimica, pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu bico chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito Todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito Yo no soy un hibra, soy tu bico chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito Yo no soy un hibra, soy un hibra, soy tu bico chito No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir, pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea, hasta tu mamá le dararea Que manda que me tire la mala, si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea, chimi mi capa en la ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea, chimi mi capa en la ola de Corea En la ola de Corea En la ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu picochito, claro tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me manda maloquito Música Tau' lo que tiene Delito Que me pongan nenas o' emma derrito El mal de ajo que me mande maloquito Ya no soy ni bea, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas o' emma derrito El mal de ajo que me mande maloquito Tau' lo que tiene delito Tau' lo que tiene delito Tau' lo que pimpea J-Pimpea no a ti Yo les dije a mi lado te te digan que nací Pero el que pimpea, yo te pimpea no a ti Yo leí a mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimimica, pela ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice fasea Chimimimica, pela ola de Corea La ola de Corea La ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu pico chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como de rito El maldejo que me mande malo quito El maldejo que me mande malo quito Yo no soy un hibra, soy tu pico chito Yo no tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como de rito El malojo, que me mande maloquito Me loquito Que me mande maloquito Yo le dije a mi lado, te te digan que nací Yo le dije a mi lado, te te digan que nací 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 Desde el día que nací Te te digan que nací Te te digan que nací Te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico que duro te marea Hasta tu mamá le dará area Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushito lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Habla bushito lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Ta 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 Que me pongan en la zona, que me derrito El mal dejo que no mande me loquito Me loquito Me loquito Tú eres el que pimpea, o te pimpea, notí Yo le di a mi lado, te empean, que nací Tú eres el que pimpea, o te pimpea, notí Yo le di a mi lado, te temhimpean, que nací Te temhimpean, que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá le cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Chimimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manden maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manden maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá le dararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla Bushi que lo que dice fasea Chimimica por la ola de Corea Habla Bushi que lo que dice fasea Chimimica por la ola de Corea Por la ola de Corea Por la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Por la ola de Corea